Buenas, hola, buenas, hola, mis chicas, con las chicas, yo les voy a invitar a mi tatuador, unos piercings, y les voy a invitar a tatuajes, listo, entonces yo tatúo una y voy a llamar a cuatro chicas más, ok, perfecto. Nunca lo había sentido, pero me dio por tatuar, como sacarme sangre, no, Lu estaba cagada, el susto, además ese tatuaje es super importante, primero porque perderé la virginidad de pie, traer la buena energía, la nueva Luisa Nichols que viene ahora, yo sé que si bebe, ay no, que precioso, eso, el primer tatuaje de Lu, ok chicas, me voy, sigues tú, Ya yo sé exactamente lo que me voy a tatuar, mi hermano siempre decía que él también era un león, que él caminaba con fuerza y que él siempre era el que nos cuidaba y nos protegía, ya, y prende un lápiz que, shhh, no crees, yo voy a ser un león, el tatuaje del león tiene mucho significado para mi, Ay divino, cuando veo el león, siento como si me fueran sacando sangre mucho, para que me senté, Yo tengo 14 y 15 con el nuevo, 15 tatuajes, el diseño que yo elegí es el rostro de una mujer, como de forma abstracta en el tamaño de una rostra, Ay que boba, el significado que yo le doy es como marcar ese florecer que yo siento dentro de mí, me gusta, Dani como vas, aquí duele mucho en este punto, y cuáles son los cuidados, 8 minutos sentados. Sí. ¿Cuál es? Voy a ver y te digo. Se han cambiado un lío. La impresión de ver mi nombre de Manuel. Dígame la carta. Nunca. Ya perdiste la carta. Señiciosa. Mi comprensión va a doler un poco más, ¿verdad? Porque es... Ay, mi trabajo. Con mucho gusto. Yo lo hago. O sea, qué putas. Yo creo que en la rosa, si retoquemos, yo soy súper detallista con ciertas cosas. A mí me encantaba el tatuaje, pero yo decía, me falta algo. Es una bobada, pero falta. No, yo sé que esta parte es esta parte, pero aquí hay dos. Ya sé cuál es. Es esta. Esta de acá. Hasta que me di cuenta que era que había una línea que juntaba... Me faltas esa, como esa conexión, porque... Sí. Y ya como que cuando me di cuenta, esa era. Ya. Ya, el tatuaje estaba completo. No, yo que me quiera hacer el tatuaje ahí en ella con... Nelly. Ahora sí, mijo. Me pido. Me pido. Yo si no me llenaría, pues, me pega los dos brazos. O sea, me pido en la cara. Ay, me encanta. Qué divino. Qué divino. Y el nombre quedó tan bien. O sea, súper lindo. Nene, te quedó súper lindo. Ojo con la tinta. No, yo sí soy diferente. Qué lindo. Es abstracto. Es full yo. Está increíble. Voy. Voy, voy, voy. Está lindo. Tinta. Tinta. Esto es... Tinta. Estoy sin que teca. Tinta. Voy a detectar increíble. ¿Te tomo una foto? Sí. Gracias por quitarme la divina. Yo les dije que este lugar es lo mejor. O sea, todos son súper tibios. Gracias por este sitio tan espectacular. Ay, no. A papá, Cho. Ay, sí. Con la Chojo aventura. No, mi vida. No, amor. Es que el brazo está muy dolorido. No voy a poner ese... Mi tatuaje fue el tatuaje que es chévere. Ay, venga. Como así. Usted sigue para perforación, mi hija. Me voy a hacer unos meses en los pistones. Se lo vi a unas amigas y me pareció espectacular. Sobre todo en... Senos chiquititos como los míos. A ver. Pelé, teta, pelé, teta. ¿Y en cuánto tiempo le puede chupar? Es para mí. Un mes. Un mes y chupar. Nathie es una loca. Por eso es que la amo tanto. Ya se va a arrepentir. Mira el clete. Cancelada. Cancelada. Aquí. Censor. No, todas se salieron de control. Qué loca. Qué olor. Qué por qué te haces eso. Pero a mí me encantan. Mira, mira, mira la cara. Ay, qué miedo, marica. No, me voy a echar en esta. Ay. Yo estaba en shock. Es agujo. Es agujo. Oh, my God. ¿Y le tenían eso con las piezas? No. Respira profundo. Una, dos, tres. Ay, no. Ay, no. Esta me dolió más. Ay, no. Solo pensar en eso me duele. Tene, se le ve espectacular. Marica. Marica, siento dolor. Aquí, aquí. Se va a desmayar. No, yo no lo podía creer. Eso se veía muy doloroso. Mucha suerte con eso. Miras con las sueñas. Te lupes, dos cuentas cómo te fue con la chupada. No les cuento cómo se tiene.